Gracias, televidentes de Noticieros. Hoy mismo nos encontramos en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, donde se está realizando una movilización. Y en este momento tenemos a la diputada de Intibucá, Olivia Zúniga, que nos habla sobre esta manifestación y sobre las tomas que hay en diferentes lugares de este departamento. Bueno, muy buenos días. Nosotros hemos iniciado el proceso de organización de los comandos insurreccionales Lencas en el departamento de Intibucá. Y hoy salimos por primera vez como comandos insurreccionales Lencas a hacer una gran movilización pacífica en la jornada que hemos denominado Fuera Jo, exigiendo la salida inmediata de la narcodictadura, exigiendo la libertad para los presos políticos y justicia para nuestros mártires. También estamos exigiendo la condonación de la deuda de los productores Lencas de Intibucá, nuestra solidaridad con nuestros hermanos migrantes, diciendo no a los peajes, diciendo no a la privatización de los servicios públicos. Y este día libre sale a las calles en todo el territorio nacional a demostrar que el partido está vivo y que sigue más beligerante que nunca. Y hoy iniciamos todo un proceso de insurrección pacífica y nos lanzamos a las calles con diversas actividades. Hoy, 27 de enero, las inauguramos aquí y estamos satisfechos por la asistencia del pueblo y que ha respondido a la base del Partido Libertad y Refundación, haciéndose presentes diversos de todos los municipios del departamento de Intibucá. En este departamento, ¿dónde hay manifestaciones? Tenemos esta gran movilización aquí en La Esperanza, Intibucá, y también hay toma en la carretera de Jesús de Otoro, que va salida a la carretera de Siguatepeque, a la CA5. Realizamos eventos pacíficos, por supuesto, ¿verdad?, sin la intención de causar ningún malestar a nadie, pero estamos claros que solo el pueblo salva al pueblo y que estamos amparados en la Constitución de la República para insurreccionarnos contra una narcodictadura tirana que ha asesinado a nuestro pueblo en las calles, que ha sido partícipe de saqueos del erario público para sus campañas políticas, por ejemplo, el robo que hicieron a la SAG para financiar la campaña política del Partido Nacional, y eso es uno de tantos. Esta manifestación en el Valle de Jesús de Otoro, ¿hasta qué hora se va a mantener? Unas horas más y se va a suspender. Unas horas más y se suspende. Bien, muchas gracias. Han escuchado a la diputada de Itibucá, Olivia Zúñiga, sobre esta movilización que se realiza en el departamento de Itibucá, como también la toma en Jesús de Otoro. Es el contacto de Henry Villalos para Noticieros Hoy Mismo.